Años, McLaren exploró técnicas innovadoras como las de dibujar imágenes y rayar música directamente en la película. Produjo más de 50 obras y apoyó las carreras de incontables animadores. Splat habla con artistas de todo el mundo sobre su visionario Abrecaminos y el impacto que ha tenido en la animación actual. En realidad empecé a hacer animación por influencia de Norman McLaren, por ver sus películas y sus ideas para el dibujo o rayado o trabajo directo en la película, que fueron como una revelación para mí. Por eso en realidad mi mentor fue él. Lo asombroso es que jamás dejó de experimentar. Nunca estuvo satisfecho de crear solamente una técnica y luego seguir con ella el resto de su vida. Nacido en 1914 en Stirling, Escocia, McLaren produjo su primera película animada a los 21 años de edad. Cinco años después fue invitado a unirse al Consejo Nacional de Filmación en Canadá, quedando a cargo del Departamento de Animación. Durante las siguientes cuatro décadas gozó de completa libertad artística, lo que le permitió explorar varias técnicas y estilos. A medida que sus películas llegaban a más y más gente, el público de todo el mundo, entre ellos futuros animadores, pronto advirtieron sus colonidos estallidos de energía creativa. En 1949, siendo yo un joven interesado en las películas, me llegaron rumores de McLaren hasta Dinamarca, y no mucho después toda la industria fílmica hablaba sobre él. Yo nací en Israel. Vi la animación. No lo sé, McLaren de alguna manera surgió del espacio. Era un genio de genios y no puedo precisar cuál de sus películas me gusta más. No puedo, no lo sé. Es imposible. Miro este material y sencillamente me envía a otro mundo. Gran cantidad de este material era muy denso y compacto. Creo que es el tipo de cosas que influye a un animador que trabaja cuadro por cuadro. Si me preguntan sobre McLaren, les diré que McLaren es Dios. McLaren es como un bug de la animación. Vecinos, 1952. Tuve la oportunidad de trabajar con él y en su pequeña película para la Nueva York Lightboard, en Nueva York. Trabajar con él fue una gran experiencia. El trabajo de Norman McLaren, que verdaderamente influyó en mí, fue el de material más experimental, en el que rayaba directamente y en forma muy liberal en la cinta e incluso en la pista de sonido. Eso me gustaba mucho. Creo que mi película favorita de McLaren fue una llamada, Adiós a un cariño gris, que iba pintada a mano en la propia cinta y tenía una pista de sonido de Oscar Peterson. Hay una que me encanta. La uso mucho cuando doy clases. Se llama El cuento de las sillas. Es una historia muy sencilla sobre un hombre que quiere sentarse en la silla y la silla se rehúsa a que se sienten en ella. El corazón del arte del animador es comprender el impacto de cierto gesto. Por ejemplo, si uno toma una silla y está totalmente de espaldas hacia ti, te sientes insultado. Puedes usar velocidad, posición y transmitir emociones. Y la silla es completamente e increíblemente viva. Esa es la marca de un maestro. De Norman McLaren me gustan líneas horizontales. Para mí fue impactante. Alguien rayando directamente en la cinta, demasiado revolucionario y demasiado simple. El efecto es bello. Es lo más cercano que hay a la pintura abstracta. En 1950, cuando la carrera de McLaren florecía, participó en proyectos educativos en China y la India. En donde capacitó a estudiantes en varias técnicas de animación. McLaren también promovía talleres en el Consejo Fílmico y en su casa, proporcionando espacio y capacitación para artistas jóvenes. Cuando volvamos a detener la cámara, añadiré más detalles. Puede que incluya nubes en el cielo. Solía decir que quería que el animador trabajara con la película, con todas las herramientas de su realización, en la misma forma que un pintor trabaja con el pincel. Hay muchas formas de dar luz. La sombra en las esferas y el fondo, y el movimiento de la línea de horizonte, son ilusiones ópticas. Cuando muestro películas a los estudiantes y hablamos de Norman McLaren, generalmente empiezo con algo así como salto de gallina. Ya que él usaba absolutamente el mínimo de equipo cuando tenía que hacerlo. Aquí, en aproximadamente 1967, con su Padre de O.C.A. la película de ballet, donde a la sazón, acabó con el departamento óptico del Consejo Fílmico. La razón por la cual disfruto tanto de Padre de O.C.A. es que es una película que está impresa ópticamente para uno, y por tanto la aprecio por su técnica. Es una técnica muy complicada, son trece exposiciones separadas, y en cada una de ellas regresa un cuadro o dos que crea ese increíble movimiento con Estela. Ahora, a más de una década de su muerte, a los 72 años de edad, y en los albores de su asombroso legado, los animadores de todo el mundo trabajan duro para mantener vivo el juguetón y aventurero espíritu de McLaren. Este hombre trabajó en ambos lados de la calle, el extremo de alta tecnología, con acceso a las impresoras ópticas, y el extremo ínfimo, el básico, donde no es necesaria ni una cámara para hacer una película animada. Con su material exploró cierta dimensión, y yo creo que lo que me atrajo más es el hecho de que fue un cineasta verdaderamente experimental. Su actitud de vamos a ver qué tan rápido podemos hacerlo, veamos cuán directamente podemos hacerlo, veamos si es posible que una persona ponga su marca personal en cada cuadro, y entonces,